Los casos confirmados de coronavirus en suelo mexicano, amigo televidente, nos guste o no, esto definitivamente viene a repercutir en suelo guatemalteco y aquí está la primera reacción de las autoridades pertinentes a través de este comunicado. Literalmente dice, para autoridades municipales, departamentales y población en general, con red en alerta amarilla por coronavirus COVID-19, en cumplimiento al mandato institucional de coordinar acciones de prevención, mitigación, respuesta y recuperación a situaciones de riesgo, emergencia y o desastres, las instituciones que conforman el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red declaran alerta amarilla institucional por el coronavirus que afecta países vecinos al territorio guatemalteco y otros continentes. Con la alerta amarilla institucional se establece la vigilancia y monitoreo continuo de la amenaza sanitaria que el coronavirus presenta para el país, manteniendo activo el protocolo por amenazas de eventos sanitarios, estando en comunicación constante y apoyo permanente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como ente rector de la salubridad dentro de nuestras fronteras. Al mismo tiempo, mantenemos constante comunicación con el sistema de coordinadoras para la reducción de desastres desde lo local hasta lo regional, recordando a las autoridades territoriales la importancia de mantener un monitoreo constante del área de salubridad en sus localidades, así como la toma de decisiones que consideren pertinente. Hacemos un llamado a la población en general a mantenerse informados sobre la evolución del coronavirus, así como a seguir las instrucciones que brinden las autoridades del sistema con red, recordando que la mitigación y prevención del coronavirus se logra con la colaboración de todas y todos. Este es el comunicado que ha publicado recientemente el sistema de con red, esto es como lo indicábamos para las autoridades pertinentes y para la población en general. ¿Qué otras acciones están tomando las acciones?